Configuraciones avanzadas de Zoom Continuando con las configuraciones de Zoom, en la sección de Advanced Fissures, está el link para habilitar las configuraciones avanzadas que nos permitirán activar y desactivar funcionalidades dentro de la web conference. Al dar clic en el link Enable Advanced Fissures, nos llevará al portal de Zoom y a la sección de Meeting Settings. Todas estas funcionalidades pueden ser activadas y desactivadas por medio del botón de Edit. A continuación, detallaré cada opción de cada sección. Entre las opciones que están en la sección de In Meeting Basic, se encuentra el chat, chat privado, autoguardado de chat, la opción para poner a los participantes en espera, con la opción de Enter, Exit, Chime, se puede habilitar o deshabilitar un timbre cuando entre un participante a la sesión. Aquí se puede configurar que solo el profesor lo escuche o que todos lo escuchen. La opción de Cohost permite asignar el rol a un participante para que pueda tener algunas opciones para controlar la sesión. Y Pulling permite activar encuestas dentro de la sesión de web conference. En la sección de Meeting Advanced están las funcionalidades avanzadas. Las primeras dos opciones habilitan la funcionalidad de los Breakout Rooms, que sirve para agrupar a los participantes en grupos de trabajo, permitiendo aislarlos de la sesión principal y enviándolos a una sesión de web conference alterna. La segunda funcionalidad de Remote Support permite utilizar la sesión de web conference para atención de soporte, donde cada participante sea el control de su equipo al host presentador. Cabe mencionar que estas opciones no pueden ser activadas simultáneamente, tiene que ser una u otra opción. Para Cursos FIT se recomienda activar Breakout Rooms. En seguida está la opción de File Transfer, para la transferencia de archivos, la cual se recomienda también activar. La opción de Virtual Background permite establecer un fondo de pantalla durante la transmisión. Aquí se recomienda tener una pared verde para simular el fondo. Closed Caption se utiliza cuando se desea asignar a un participante como traductor, por lo que se activa un cuadro de diálogo para que comience a teclear y el resto de los participantes lo verán como subtítulo. La opción de Far en Camera Control es otro producto de Zoom, donde el host presentador tiene la posibilidad de solicitar al participante el control de su cámara. Si este otorga el permiso al host, le aparecerán unos controles para mover la cámara. Y por último, Chair Dual Camera permite compartir durante la sesión lo transmitido por una cámara externa. La sección de Record se puede tener grabaciones en la nube y localmente. También se puede configurar para que se graben automáticamente las sesiones, tanto en la nube como localmente. La sección de Notificaciones también se recomienda tener ambas opciones activadas. Enviar notificaciones cuando los participantes se unan a la sesión antes de que el profesor inicie la sesión y enviar notificaciones cuando la reunión es cancelada. En la sección de Seguridad no es necesario activar y tiene las opciones para ingridar el contenido y configurar un password cuando se inicie el por teléfono. El resto de las opciones se pueden seleccionar el número telefónico para reuniones de voz, agregar un texto a la invitación, asignar a alguien los privilegios para agendar la reunión y las claves de integración de Zoom con una herramienta externa. Gracias. 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 Gracias.